Bueno, buenos días a todos, compañeros, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Miren, la reunión es muy sencilla, solamente queremos hacer algunas precisiones, algunos comentarios respetuosos, pero también muy claros y muy continuos. Lo primero que tenemos que mencionar es que todo esto que vamos el día de hoy a exponer va con un absoluto respeto a tres instituciones, una que es la cooperativa, otra que es el tecnológico de Monterrey y el nuevo proyecto. Sin embargo, si queremos ser muy puntuales, en hacerles ver a estos tres grupos, incluiría a otros, ejecutivos de 26, hacerles ver que la información en materia de seguridad, lo que es estadística, que está manejando el grupo Irapato Comodados, no vamos a ni desmentir, ni atacar ningún tipo de estadística, que al final de cuentas hay muchas fuentes para ello, obviamente la primera fuente es el observatorio, perdón, el interés, el secretario ejecutivo nacional. Lo que sí necesitamos precisar es que un organismo como el Irapato Comodados no puede adoptar posturas que enrarezcan la información por un lado y que solamente precisen aquellas que a su juicio convengan o a juicio de quien hoy preside dicho organismo. Y no podemos olvidar que precisamente el presidente actual de Coparmex, el presidente del grupo Irapato Comodados, el presidente del ejecutivo de ventas, son todos de filiación criista. Y tampoco podemos olvidar cómo desde la campaña del grupo Irapato Comodados estuvo publicando en radio estadística siguiéndole el juego de exacerbar el tono de la estadística hacia la ciudadanía en un juego que traía muy claro el PRI. Sin embargo, hoy sí tenemos que hablar, dado que en la última sesión de ejecutivos de ventas, obviamente con la complicidad de Gerardo Padilla que le puso la cama a Javier Campos y a Miguel y a este retón, simple y sencillamente se hicieron algunos comentarios que ni razón tienen de ser. Por un lado, habla el señor Campos de temas de los que está totalmente desinformado, pero en algunos de los casos me parece que con un gran dolor y mala fe. Por un lado se habla de cicas, voy a mencionar tal y como se mencionaron ahí. Por un lado, también nosotros decimos, firmamos un convenio con el Irapato Comodados, donde estuvo presente estas tres entidades que les menciono, el Tecna Junta Regla, Coparmex y el Grupo Pro Irapato. Sin embargo, esta información tendenciosa, como es la que menciona Javier Campos. Primero, dice, ante ejecutivos de ventas y mercadotecnia, considero que los integrantes del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana en materia de seguridad pública son solo levantaderos. Y a mí me parece que ofender de esta manera al grupo de personas que están trabajando en este organismo, que por cierto, Javier Campos estuvo invitado como presidente Coparmex, asistió una sola vez y no volvió a presentarse. Incluso, tengo un documento que le hace llegar Javier Campos a su servidor, en algún momento dado. Y entre otras cosas, nos solicita. que quiere sumarse, que quiere hacer algunas cosas y que quiere estar dentro de este Consejo de Consulta y Participación Ciudadana. Como todos ustedes saben, las sesiones son públicas. Él solicita que las sesiones sean privadas. Esto evitaría que los medios de comunicación interpreten de forma errónea los comentarios y se realicen publicaciones de forma amarillista que no le abonen. Esto es dicho por Javier Campos. Así que, mis queridos amarillistas, esto es lo que él opina de las sesiones públicas. ¿Cuándo le envió? Esto fue enviado el 13 de julio del 2016, cuando él era presidente Coparmex. Después de esto, Javier Campos se presentó en la sesión. Hasta la fecha, el señor Bretón, Eduardo Bretón, tiene un puesto, también una silla en este Consejo, no se ha presentado a emitir alguna opinión, pero sí es muy fácil para ellos ponerse los tres de acuerdo y emitir opiniones verdaderamente absurdas. Por otro lado, también en esta sesión de Ejecutivos de Ventas mencionó que tenemos 600 policías. Ahorita el alcalde aclarará que no son 600 policías. O sea, no se con la información. Y algo que me parece absurdo es que diría que entre 30 y 40 son escoltas del presidente municipal. Es un mentiroso, porque esto no es cierto. Por otro lado, y esto a mí me parece que es verdaderamente intolerable, es el hecho de que pide poner gente capaz al frente del DIF municipal, porque no han hecho nada o no han logrado contener la violencia intrafamiliar, como si al DIF le correspondiera tener dentro de cada casa a una persona para que no se vea la violencia intrafamiliar. El DIF tiene instituciones que atienden a aquellas personas que han tenido algún tipo de violencia. El gobierno general también aperturó a la casa, como ustedes saben, de la mujer, donde también se atiende violencia intrafamiliar. No es el DIF el responsable de que haya violencia intrafamiliar. Aquí es un tema de sociedad. Por lo pronto, yo le quisiera decir a este señor que no sea ignorante, que primero entienda y lea lo que debe de leer para que sepan las funciones que tiene cada quien. Por otro lado, ustedes recordarán que durante la campaña se hizo un foro en el Tecnológico Anotales. En este foro nos pasaron una firma, 22 puntos, a cada uno de los que estábamos ahí. Yo fui el único que no firmé la totalidad de los 22 puntos. E hice mis precisiones. Y en este documento, que esta es la copia de lo que yo puse y no puse, y podrán ver el sí y el no, hay varios temas importantes. Por un lado, habla en su reunión, esta exposición de ejecutivos de ventas, de que debemos de tener mil policías, efectivamente, es un compromiso durante los próximos tres años, cosa que está aquí en este documento, y la propusimos. Por otro lado, también habla de que si nosotros nos comprometemos a reducir el número de homicidios dolosos, poniendo una cifra ahí, no sé de dónde la sacarían, en el 12.02 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Y yo le expuse también que no, porque el homicidio doloso es un tema que no puede uno comprometerse a disminuirse y financiar un propósito que no está a la alcance ni siquiera de las policías municipales, estatales o federales juntas. Por otro lado, reducir la violencia familiar en un 30% en el 2021. Ya dije que no nos corresponde a nosotros como gobierno municipal reducir la violencia familiar, ¿a qué le ponen? ¿Por qué? Porque eso le corresponde, me parece, a cada familia. Nosotros atendemos a las víctimas de la violencia intrafamiliar, que es totalmente distinto, aquellos que acuden. Y yo también le puse que no, porque es un tema que además se explicó. Y le pidieron otra serie de compromisos. Por ejemplo, el tema que se compromete, usted era el 15% de panzanas que tenía cuarto de recubrimiento, yo le puse vamos a pavimentar tantas cañas. En el tema del servicio de agua abatuar, yo le puse abatir el 100% de la sal. De nada que yo le puse, llegar hasta un 98% de personas que encuentren con el servicio. En el caso de energía eléctrica, yo le puse abatir al 100% el resaco. Pero hay un tema, mis estimados amigos, que es delicado, muy delicado. Es el último punto, el que está aquí señalado, y el que yo puse no rotundamente. Otro tema, si todos le pusieron que sí. ¿Qué dice este último punto? Se compromete a ciudadanizar al 100% el Consejo Ciudadano del Plan en el 2019, darle autonomía presupuestal, instalar un gobierno corporativo donde los ciudadanos cuenten con voz y voto, y los servidores públicos solamente tengan voz. Esto, ustedes saben lo que significa. Cuando yo afirmé que no, cuando yo puse la tacha, y tengo testigos de eso, el que más incomodó fue Javier Campos Baja. Simplemente, porque esta gente quiere que lo entreguemos en el plan. Después hubo otras reuniones, donde abiertamente me pidieron que se les entregara en el plan, un grupito de ciudadanos, para que ellos decidieran los destinos de esta ciudad. Ah, pero eso sí, como presupuesto público. ¿Qué grupo es? En su momento lo daremos a conocer. El que sí te digo, ahí está también el partido. Creo que por respeto a los demás que no se han metido en este tema, el único que sí te puedo decir, ahí estuvo Javier Campos Baja, y fue el que más le incomodó el hecho de que les habíamos dicho que no. Después, en el tiempo ya una vez, cuando se ganó la elección, este pequeño grupo volvió a pedir exactamente lo mismo, y muy bacán y claramente se les dijo, no, se les va a entregar el desarrollo de Irapuato a un grupo de empresarios para que hagan con la especulación y con el enriquecimiento propio, a un Irapuato a su medida. Y Javier Campos Baja es esto. Aquí está el documento. Por eso, que le están golpeando a la administración, por eso, en manipular las cifras, acomodé. Y no manipularlas en los números, sino con estos juicios de valor que se emiten y donde también, simple y sencillamente, ponen en la letra chiquita los avances que se han tenido en materia de robo domiciliario, en materia de robo de vehículo, etc. Entonces, sí vale la pena advertir a la ciudadanía que nosotros no vamos a ser real de ningún tipo de grupo, mucho menos de esta gente. Y que les quede bien claro. No les vamos a entregar el plan, ni a ellos ni a nadie. Y mucho menos con este gobierno corporativo, así como lo ponen. Entonces, de ronzozo. Por eso les quiero pedir al tecnológico, en un tren concretamente, que tenga mucho cuidado, porque están utilizando, mal utilizando su logra, que ejecutivos de ventas y copar-mex, están siendo utilizados partidistamente, por gente que pertenece al PRI, con fines netamente electorales. Con fines netamente de golpear a una administración. Las cifras no las podemos, ni las vamos, ni las queremos ocultar. Lo que sí es que no estamos dispuestos a estar soportando este tipo de aceleraciones, mucho menos las que se hacen en contra del DIF, que es una institución que ha demostrado, como todo el mundo lo sabe, una capacidad de servicio al ciudadano, para que vengan estas gentes a tratar de meditar. Entonces, ojo con los integrantes de copar-mex, ojo con los integrantes del tecnológico Monterrey, y obviamente con los ejecutivos de ventas, que lamentablemente están siendo utilizados por estas tres personas, con fines verdaderamente abiertos, con fines verdaderamente de lujo, en contra de los ciudadanos y la potencia. Y aquí está la carta, donde él habla, quiere mucha transparencia, porque quiere, entonces, que se hagan las sesiones a puerta privada, que no se invite a los medios, que no se invite a nadie, porque no son ustedes amarillistas, ¿verdad? Quieren la copia de esta carta, que me dijo que esto se les doy. Entonces, nosotros no queríamos meternos más en este tema, pero sí me parece que independientemente de reconocer que estamos abiertos a la opinión pública, que estamos abiertos a las sugerencias, a los grupos o de las personas, que esta próxima administración y la actual hemos dicho hasta el cansancio, por eso hemos llevado los documentos y los convenios para que estemos tratando de disminuir la inseguridad en el cuarto. Sin embargo, no es así, con estos juicios de valor que generariamente hace este señor y entiendo perfectamente con fines partidistas, como vamos a ver con el cuarto. Entonces, por eso quisimos el día de hoy mencionar este tipo de cosas y exigir tal cual para frenar de una vez esto. Si van a querer seguir pegando para ver si soltamos en un plano, pues que se van pegando, porque no se los vamos a pegar. Así es. ¿Compló, presidente? ¿Es un compló? No lo sé, no podría darle el término de compló, pero sí es un hecho, es que estos tres señores que acabo de mencionar están puestos, ¿de acuerdo? Para estar competiendo a la presidencia. La reunión de ejecutivos de ventas fue muy clara, como una desinformación, porque tampoco le compete a un organismo como este que tiene un convenio, incluso con presidencia municipal, para que le pase información, para que suscribamos diferentes acuerdos, para estar de alguna manera haciendo estos precios de valor que no le corresponden, que expongan las cifras, que dígan lo que consideran ellos conveniente, pero simple y sencillamente que no puede tachar a un grupo de personas que además son representantes de colonias en alguno de los casos, cómo levantar eso. Más cuando ellos no han acudido siquiera a los problemas. ¿Tienen voz y voto los consejeros ahí en la mesa de seguridad? ¿Habría espacio para esos dos lugares que ellos están pidiendo? ¿Los tienen? Sí. ¿Con voz y voto? Los tienen. Los tienen ahí representativos. Han ido en una ocasión, solamente fue Javier Campos, ya posteriormente fue otra persona, Gabriel Villegas. ¿Qué quiere decir a quién mandó la siguiente? Gabriel Villegas y también fue Eduardo Bretón. En una o dos ocasiones se llama no a este asistema. Y ahí está fundamentalmente el número. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Javier Campos, en ocasión, Gabriel Villegas y Eduardo Bretón. ¿Javier Villegas? Sí, como representante de Javier Campos. ¿Aquitecto, qué tanto desestabilizan este tipo de comentarios y en revistos a la administración, pero también qué tanto es el riesgo para la población o la sociedad, la sociedad en general este tipo de en revistos? A la administración de ningún modo. Estamos bien claros en lo que queremos hacer y cómo somos, cómo se nos conocieran a esta gente que piensen que con una personcita de este tamaño nos van a hacer ceder el que limpian, yo creo que es como parece verdaderamente reliquio. Ahora, que la ciudadanía en un momento dado, como lo hemos dicho, la responsabilidad en el manejo de la información pueda ser susceptible de alguna situación, sí, no es así que lo movieron en campaña, el propio Irapuato Cómo Vamos estuvo sacando spots de radio durante la campaña, lo cual me parece verdaderamente ridículo. En el que decían este, ¿sabes cómo estamos en la lingüencia? ¿sabes cómo es cuando es muy evidente con el destino? Sin embargo, espero que con lo que hoy se mencione, el TEC de Monterrey tome decisiones al respecto, es una institución respetable, pero que no permita que estén utilizando sus siglas con un team como les acabo de mencionar, igualmente las otras instituciones. ¿El objetivo de ellos es lucrar con este momento y quedarse con todo lo que pueda beneficiar a costa del pueblo? ¿Lo acabas tú de decir? ¿Y cuándo? ¿Fue el primero del EFLA o quién fue prácticamente? ¿Qué empresarios fueron? No, no voy a dar el nombre de los empresarios, lo que sí te puedo decir es que Javier Campos está ahí y Javier Campos estuvo el día del evento del Tecnológico de Monterrey donde exhibieron ustedes tomando las gráficas de este documento y el que mayor la rinche hizo fue él porque no firmé yo este documento ¿Esos empresarios pertenecen al Observatorio Ciudadano? No, es un grupo minúsculo de empresarios ¿Es el grupo que va a estar por Cayo Ceballos? No, es un grupo que está alrededor de este señor ya veremos en su momento si es necesario abrirlo y cuántos son los elementos que hay en Irapuato y cuántos son los que cuidan a la familia del alcalde al alcalde digo porque se habla de entre 30 y 40 y que solamente son 100 los que están en un turno Bueno, primeramente son 800 elementos los que forman parte de la Policía Municipal dividido estratégicamente por cuestiones de seguridad no se maneja y tampoco los temas de seguridad de la gente o seguridad personal tampoco manejamos ese número por lo cual también es una situación lamentable porque hay información que insisto por seguridad y estratégica no se maneja lo que sí como manejamos en el Estado de Fuerza son 800 elementos pero cuántos elementos están destinados a la seguridad personal del alcalde En este caso yo se los puedo decir muy sencillo yo tengo tres elementos exclusivamente no 40 como menciona esta persona entonces decimos las cosas como son y yo creo que tampoco lo hemos ni ocultado ni mucho menos pero tampoco queremos que se vaya a 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 esto esto hay hay no mira yo debo decir yo por ejemplo tengo cuatro elementos no hay más que estén al servicio y en algunas de las ocasiones si es necesario por las propias actividades personales se utiliza entonces creo que ahí está desfasado no sé con qué interés tenga de hablar de más 30 40 o hasta 100 es una burda mentira desde mi punto de vista el actuar de esta persona es mezquina tanto así que el secretario de seguridad aquí presente envió la invitación para que nos juntáramos no ha respondido he estado personalmente en algunas capacitaciones donde ha estado el observatorio ciudadano se han quedado callados no han expresado al respecto ni propuestas ni tampoco han expresado preocupaciones entonces aquí lo que hemos interpretado desde la administración es que en el manejo de cifras se lo he declarado en más de alguna ocasión a veces hasta confunden las metodologías leí el desplegado donde decían que ellos toman de fuente incluso el observatorio nacional y de algunas otras instituciones yo creo que la fuente primaria es la propia secretaria de seguridad ciudadana puesto que vivimos en Irapuato y nuestra realidad está aquí en Irapuato y que el hecho de que no se acerquen y no tengan una actitud propositiva para poder interpretar esas cifras establecer una propia metodología común para todos y que pueda entonces sí ser un elemento valioso tanto para la ciudadanía como para la administración el desglose de las cifras y las estrategias de seguridad me parece que entonces no es congruente con lo que dice y con lo que está haciendo por otro lado en los casos que me ha tocado y que han estado presentes los elementos de los directivos de la Secretaría de Seguridad Tampoco hemos podido establecer las condiciones mínimas necesarias para que se sumen a los trabajos porque no existe voluntad entonces desde ese ángulo el que yo lea cifras y declaraciones fijación de posturas que la ciudadanía lee que la ciudadanía escucha y que no corresponden a la realidad no le abona porque lo único que genera es incertidumbre genera miedo a la ciudadanía le genera desconfianza cuando el trabajo y lo he dicho siempre el trabajo en materia de seguridad es el camino correcto estamos llevándolo por el camino correcto se están sentando las bases para que en la medida del tiempo posible se pueda tener una seguridad acorde a las necesidades de los ciudadanos pero esas declaraciones si creen que con eso van a justificar su trabajo están equivocados porque lo único que logra es que la gente que la ciudadanía genere miedo y eso genera desconfianza y eso se llama desinformación eso se llama falta de creencia en la realidad entonces a mí me parece que lo que está haciendo este personaje Javier Campos es utilizar de manera irresponsable esta institución o estas instituciones para sus beneficios personales propios y eso creo que no le abona a la necesidad de que juntos sociedad y gobierno trabajemos con la seguridad como van a trabajar con los organismos ciudadanos porque digo no va a faltar quien diga que esto es porque no les gusta la crítica o porque no quieren que el ciudadano participe como van a trabajar en ese sentido no al contrario primero con estas tres instituciones que mencionamos definitivamente cerramos la puerta hasta que en tanto no se regularice la actuación y en tanto este señor el presidente de la Cuatro Comunas por supuesto que no tendríamos ningún tipo de la relación pero no nos ocupamos primero tenemos un consejo donde participan gentes de la sociedad de diferentes extractos hacen sesiones públicas estamos abiertos a cualquier organismo que quiera participar de manera no dolosa de manera decente con nosotros la crítica no nos preocupa nos preocuparía que no existiera la verdad somos abiertos a esta crítica siempre y cuando tengan objetivos comunes objetivos de superación en materia de seguridad pero tampoco vamos a permitir que se manipulen este tipo de cosas que quede bien claro ni nos incomoda la crítica estamos acostumbrados a ella para nosotros una crítica bien fundamentada y una crítica constructiva es un consejo a tiempo por lo tanto no le tenemos miedo a la crítica pero tampoco vamos a permitir que se esté utilizando de esta manera el nombre de instituciones que estoy absolutamente seguro no tienen nada que ver con las intenciones desde el personaje y que lamentablemente bueno pues él abrió la oportunidad de comentar las cosas de dependerá si quiere que sigamos hablando de lo mismo documental hay para comprobar todo lo que estamos haciendo espero que aquí quede el tecnológico Monterrey que es la institución que más me preocupa porque es una institución honesta transparente y que ojalá el director el rector ponga cartas en el asunto y no permita que esta institución se vea en este tipo de casos o de cosas mencionaba la crítica hacia el que también hacían cuáles son los resultados que se han visto en estos años en este tipo